El prefecto Rubén Costas Es la respuesta a la insensibilidad del gobierno que se resiste a devolver los recursos confiscados del IDH El señor Franco Marín Coviz desde el comité cívico y el señor Rubén Costas desde la prefectura Han alentado, promovido y llevado adelante esta violencia que todavía se está desarrollando en la ciudad de Santa Cruz Ha sido la respuesta popular de no renunciar a nuestros derechos ni al camino que hemos elegido democráticamente Es decir, el camino de la autonomía departamental Comenzaron con instituciones públicas, continuaron atacando algunas instituciones privadas Hace poco han atacado un medio de comunicación del Estado Estoy aquí, junto a mi pueblo, como gobernador Y doy la cara con el valor civil que no ha tenido el presidente Morales Que una vez más se esconde detrás de alguno de sus serviles seguidores De esos grupos violentos fascistas que repito, están desatando Están comenzando, están desplegando un golpe de Estado cívico prefectural No es un golpe de Estado, ni un golpe cívico prefectural Es la respuesta del 86% del pueblo cruceño que votó por la autonomía departamental No vamos a caer en las provocaciones fascistas de estos grupos Vamos a actuar con serenidad, pero también con firmeza democrática, legal y constitucional Que no me atemorizan, ni me van a doblegar en mis convicciones, ni en mis principios Lo sucedido hoy, y lo que pueda suceder, es única y exclusiva responsabilidad de Evo Morales Telepaís, en vivo, desde el Centro Unitel de Noticias, Santa Cruz El Centro Unitel de Noticias, Santa Cruz ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí cię se dirijan ahora! ¡Acompáñenos! ¡Ustedes van a saber ahorita! ¡Todas las instituciones van a saber de nosotros ahora! ¡Suscríbete, jefe! ¡Suscríbete, jefe! ¡Suscríbete, jefe! ¡Suscríbete, jefe, jefe! ¡Suscríbete, jefe! ¡Gracias! Santa Cruz está en rebeldía contra el gobierno, la lucha es por el IDH y por el control institucional, así empieza Telepaís, les mostramos imágenes de lo que ha sido una jornada violenta ayer y cómo continuaron las tomas en la madrugada. Vean ustedes, estas son las imágenes de las instituciones que mostraron custodia durante la madrugada. Esta fue la vigilia en la puerta de la prefectura, el edificio principal del gobierno departamental, donde unionistas y el movimiento cívico protegieron el ingreso principal a este edificio. Se tenía información de que en la madrugada un grupo de masistas del Plan 3000 llegarían hasta las instituciones que aún no habían sido tomadas, tal el caso de las cooperativas como Zawapac y otras. Esto ocurrió en la madrugada, son imágenes de nuestros equipos de prensa que estuvieron en vigilia durante toda la noche para que usted conozca lo que ocurrió. Vean ustedes, aún quedaban restos de los incendios provocados frente a algunas instituciones como el INRA e impuestos internos. Recordamos que en impuestos internos finalmente se tomó el control total por parte de los unionistas y en el INRA los discapacitados volvieron a posicionarse en ese lugar de donde habían sido sacados el día de ayer. Ahora, ¿qué pasa con las instituciones un día después de este día de violencia? Veamos. Después de los enfrentamientos suscitados el día de ayer en impuestos nacionales, las oficinas se encuentran completamente cerradas con el resguardo de la población que se encuentra ante cualquier llegada de militares o policías para hacer la retoma. Todos nuestros equipos de transmisión han sido destruidos, primero saqueados, luego quemados afuera, todas las imágenes televisivas han podido captar ellos. Estaban sacando material, estaban robándose la documentación. ¿Quiénes? Funcionarios, vinieron en diferentes vehículos que tenemos los números de placa de los vehículos. En las oficinas de Graco se encuentra totalmente vacía luego de las tomas por parte de los universitarios en la madrugada de este día miércoles. Aquí se van a cerrar las instalaciones para que ningún funcionario pueda venir y sacar documentación como ya se ha denunciado. Las oficinas del INRA así quedaron después de los enfrentamientos del día de ayer. La gente con discapacidad se encuentra custodiando. Y el presidente del Comité Pro Santa Cruz ha emitido un pronunciamiento hoy en el que destaca que siempre se ha pedido autonomía y el gobierno respondió con represión. Esos son temas que vamos a ver hoy, que lo analizaremos entre todas las instituciones para ver de qué manera se pueden volver a reabrir todas las instituciones para que trabajen, para que estén al servicio del pueblo. No que estén al servicio de un gobierno, no que estén al servicio de un partido político, sino al servicio del pueblo, para que el pueblo pueda beneficiarse de una institución pública como siempre debió ser. No que sea un coteo partidista, no que las instituciones sean agentes opresores del gobierno, sino realmente que estén al servicio del pueblo. En horas de la tarde habrá reunión de cívicos y otras autoridades para reabrir las instituciones del Estado, que ahora pasarán al pueblo y sus funcionarios no serán de ningún partido político. Así lo dijo el presidente del Comité Cívico. Sobre la anuncia de un golpe cívico prefectural, lo desmintió. Ante la incapacidad de justificar sus actos de violencia, está buscando culparnos a nosotros. Nosotros no hemos recortado el IDH, nosotros no hicimos una constitución con sangre y violencia de un cuartel militar, nosotros no somos los que mandamos a la policía, al ejército a reprimir a ciudadanos indefensos.